¡Hola People! Yo soy Ani Martinez y hoy voy a hacer el tag del fotógrafo Desde hace tiempo estaba hablando con unos amigos y me dijeron que hiciera el tag del fotógrafo Así que ya, voy a volver al canal, voy a volver a ponerme juiciosa, deseé mi suerte Espero poder editar bien, así que ¡vamos a hacerlo! Primera pregunta, ¿por qué decidiste ser fotógrafa? Bueno, la verdad, la verdad, yo creo que ser fotógrafa no fue mi elección Yo creo que la fotografía me eligió a mí Sé que suena así como un poco como que ¡ay! te eligió a ti Pero la verdad es porque mi papá y mi abuelo fueron fotógrafos Así que técnicamente lo llevo como en la sangre y no fue tan grande que me enteré que me gustaba O sea, yo decía, oh, me gusta la fotografía, me gusta la fotografía Y cuando le dije a mi papá, mi abuelo me dijo, hija, yo fui fotógrafo y tu abuelo también Y yo que me quedé como que ¡caaaa! Y entonces entendí que eran como mis raíces Así que técnicamente yo siento que la fotografía me eligió a mí La segunda pregunta es, ¿cuál es tu fotógrafo favorito? Ya, tengo varios, no tengo un específico Pero hay uno que de verdad me mata, me mata, me mata Y se llama Eugenio Recuenco Él es como de Europa, creo que español, algo así La cosa es que yo veo su fotografía y me inspira Porque a mí, como ya estaban en el video de 50 cosas sobre mí A mí me encanta el surrealismo Así que el tipo es un pro haciendo fotos editoriales como un poco surrealistas Y fantasiosa, me encanta lo mágico, me encanta lo fantasioso O sea, yo creo que expresar lo que tiene una mente tan loca como la de una artista En una fotografía para mí es lo más maravilloso Y él lo logra y también hace videos Y entonces es muy genial porque lo que hace fotografía no solo lo hace con una edición Sino que lo hace realidad con los videos Para que si campañas de perfumes o cosas así Y son maravillosas Así que Eugenio Recuenco es uno de ellas Así que lo voy a anotar aquí El segundo sería, bueno la segunda sería Irene Rosli Ella está en Calgary, Canadá Y es maravillosa Amo en totalidad todo lo que ella hace en Canadá Porque de verdad sus fotografías también son puros retratos No todos, pero sí la mayoría Y de verdad que me encantan, me encantan los retratos que ella logra En serio, o sea, son maravillosos La otra es que seguía así como con Juliana Rutnick Es que es Ika Koveisi Y hace fotografía de moda Hace en general urbana, de estudio y retratos Me gusta muchísimo Es así como que ese tipo de fotografía que me gustaría lograr Algo así Entonces serían esas como las dos chicas Luego vienen como los de mi tierra Que serían Pablo Consanzo Me encanta el trabajo de Pablo Consanzo Es tan, no sé, me gusta la sutileza con la que edita Lo bueno que le queda, los colores, la magia, la fantasía que le pone también Porque es lo que a mí me gusta, me gustaría también demostrar la fotografía Y siento que hacia allá voy Seguido de él está Alejandro Linn Él es arquitecto y es fotógrafo Pero no sé, es como que, a mí me parece que es un artista Su fotografía es maravillosa Las tomas que hacen, las cosas que se le ocurren Todas esas cosas me encantan Me gusta el equipo con el que trabaja y todo eso Así que esos son como los fotógrafos que me inspiran Y me quedé pegada aquí La tercera pregunta es ¿Qué pseudónimo te pondrías? Bueno, ya tengo un pseudónimo Yo no me llamo Ani Yo me llamo Stephanie Y Ani es la terminación de Stephanie Así que, por ende, ese es mi pseudónimo Eso se hizo mi marca Y por eso soy Ani Martínez de fotografía Así que no aplica para mí qué pseudónimo me pondría Porque ya tengo uno La cuarta pregunta es ¿Cuál es tu foto preferida? Como ya les habría dicho Amo su raízmo Y en los videos de 50 años sobre mí Van a ver esa foto que no te me gusta Es la foto de mi esposo Que le corté la cabeza en Photoshop Y le hice una edición súper genial Y es surrealista y me encanta Y no sólo por la foto como tal Sino porque fue mi primera fotografía en una galería Y estoy súper feliz por eso Porque por algo como algo, no sé, mágico Así que ese quedó como mi foto favorita Igual tengo otras Pero en específico esa Porque fue la que me dio la oportunidad De entrar a esa galería La quinta pregunta sería ¿Me pongo un momento del día para tomar fotos? Sin duda de día Amo la fotografía cuando es de día Por eso me encanta ir a bodas de día Todo de día Porque la luz O sea, la luz Te la luz maravillosa Tienes poder con ella Muy poco favor de ella Pero si la usas a utilizar a tu favor Quedan increíbles las fotografías Y son maravillosas Así que el mejor momento del día para tomar fotos Es el de día como tal Con la luz del sol Y en un momento en el que no sea Tipo 12 al mediodía Que te pega así el rayo del sol Horrible No La sexta pregunta es ¿Qué miedo tienes a sacar fotografías? Mi mayor miedo yo creo que es Cuando tú vas al lugar O sea, antes de llegar al lugar Porque no sabes bien a veces Cómo va a ser la química con tu modelo O cómo va a ser la química con un cliente ¿Entienden? O sea, si de repente no funciona Ese es mi mayor miedo Como que si de repente no sale la foto que quiero O la que imagino Pero ya cuando estoy ahí Y todo entra en calor Es como que ¡Qué bien! Si se puede Así que ese es como mi mayor miedo ¿Cómo va a ser la química Entre las personas con las que voy a trabajar? La séptima pregunta sería ¿En qué revista te gustaría publicar tu trabajo? A mí definitivamente O sea, yo sé que a muchos fotógrafos Le gustaría que publicar su trabajo En Vogue Pero la verdad A mí me encantaría que fuese La revista Harper's Bazaar De verdad Me encanta Esa revista Y me gustaría que mi trabajo apareciera ahí En la portada Así súper bello Pero bueno Esa sería la revista que me gustaría La octava pregunta sería ¿Photoshop o Lightroom? Está como un poco difícil Pero no La verdad está súper fácil Porque son un complemento el uno del otro A mí me gusta Photoshop o Photoshop Como le quieran llamar Para editar los detalles Los detalles Los detalles así A grabar la imagen Hasta así ponerla enorme Y editar punto por punto En lugar por lugar Este Y luego pasarla a Lightroom Porque en Lightroom yo tengo Presence Entonces yo lo que hago es dar un click Y ya es como que mi marca en las fotos ¿Me entiendo? Y ambos se complementan Así que yo Preferiría Los dos Ambos La novia pregunta es ¿Fotografía blanco y negro o a color? Y la verdad a color De verdad Me encanta la fotografía de color Para mí es lo máximo No sé Toda la magia está en los colores Pero últimamente he sentido como una atracción Y no sé Una cosa por el tanto y negro Pero es sabiendo lo que si no sabe utilizar Maravilloso Pero a color es muy bonito Estudio locación Sin duda locación Porque te amplía la gama de lugares De todo lo demás En el que tú puedes comprar algo artificial Sí Pero en locación No sé Tú vas como que jugando con lo que te parece la locación Y eso para mí es maravilloso De verdad Me encanta en locación Siempre me ha gustado La onceava pregunta es ¿Por peor vicio de fotógrafo? Mi peor vicio Ay no sé Es la tapa de lente Porque De verdad Siempre Siempre Le saco la tapa Y Nunca se la coloco Ya cuando estoy casi que llegando a mi casa Sacando las cosas de la mochila Y cuando veo el lente Sin tapa Es mi peor vicio O sea De verdad nunca le coloco la tapa al lente Es como que No sé Se me olvida Es el peor vicio Ya la doceava sería Mi obsesión fotográfica Sin duda Sin duda Mi obsesión fotográfica son los retratos No puedo O sea Siempre que voy a hacer una sesión Tengo que irme al brazo del modelo O sea No puedo evitarlo Es como que Deseo siempre Tomarme la cara No sé Me encantan los retratos Es una obsesión la verdad Pero No sé A mi me gusta al final Si por mi fuese Todas las fotografías Estas fotografías Pase de retratos La decimatercera pregunta Sería ¿Cuántas fotos debe tener un portafolio? Yo creo que no más de siete o diez fotos O sea Yo creo que así estaría bien Porque una persona que quiere O sea De tener que ver Pero no se va al detalle Y se aburre Entonces no le da como que Ese busquito A que Ay ¿Cómo será una tija? O a saber algo así No le da como que El beneficio de la dupla Entonces para mi Siete o diez fotos Más o menos La decimocuarta pregunta Y última pregunta Sería Mejor Palabras O frases Para guiar una modelo Y aquí Esta pregunta Es la última Y la más controversial Porque seguramente Van a haber muchos Que me odian Porque te voy a responder Pero Si tú estás trabajando Con un modelo Que es profesional No deberías de por qué Darle una palabra O frases para que uno deslozarlo Un modelo profesional Sabe cómo debe hacer su trabajo Y ya O sea Tú no debes De hacer nada Solo poner la cámara Y ya tú sabes El modelo empezarse a mover Porque ya saben Lo que tienen que hacer Sin embargo No sé Si está la química Como que reírse Y toda esa cosa O como Poner música Que música te gusta Que quieres escuchar Y reírse Y decirle Chistes Pero No te sirve O de repente Por último O sea Que la modelo Está haciendo una pose O algo Y tú le digas Por ángulo Por cuestión técnica Muete hacia este lado Pero No deberías decirle ¿Sabes qué? Ponte así O ponte así No O sea Yo creo que todo Tú le dices Al modelo Lo que quieres lograr Y el modelo Debe captar la esencia Debe ser una túnica Yo creo que hay una conexión Y muchas fotos De lo que estoy hablando O sea Hay muy pocas veces Que uno tiene eso Y si es con profesionales Que es súper genial Pero Hasta ahí Así que bueno chicos Hasta aquí Fue Este tal Que lo estoy haciendo súper corto Para que ustedes lo puedan ver Y no se aburran Si tienen alguna pregunta O algo Que quieran hacer Para un próximo video De verdad yo feliz Feliz Porque estoy así en esta onda Estoy trabajando con gente Súper increíble Estoy haciendo muchas alianzas Estamos en alianza Con otra persona Ya la van a estar viendo Así que si tienen alguna idea Para otro video Comentenlo abajo Comentenlo en mi Instagram Ani Martínez Oficial Los invito a pasar por mi página web AniMartínezFotografía.com Y los invito a suscribirse a mi canal Así que suscríbanse Y si les gustó este video Tengan un like Y compartanlo por favor Compártanlo con otros fotógrafos Con su familia Con su mamá Con su tía Con su abuelita Con su barrito Con todos Y nada Espero que les guste Así que nos vemos En las redes sociales Y ahí nos vemos ¡Chao, chao!